chicos esperen que me voy a fijar si estoy en vídeo y ya les arranco a contar todo si hoy voy a contar qué trata la parte 1 de este capítulo de la rosa guaru pero yo les cuento de qué trata y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de ellos pues yo no las puedo mostrar acá por copyright comenzó una parte 1 diego era un solterón pero conoció a la chava de sus sueños les cuento diego habla con su madre de que hace años no tiene novia también habla de su trabajo así que bueno todo lo más bien después dio va al trabajo y es nombrado su jefe así que todos sus compañeros lo apoyan por eso para celebrar se van a una fiesta en donde diego es un aburrido entonces ahí se acerca una chava que se llama violeta lo invita a salir y bueno todo lo más bien termina la fiesta y diego se ofrece a llevarla violeta consigue el número de diego y se terminan escribiendo y mandándose mensajes poco a poco violeta empieza a bajar las estrellas a diego tanto sigue lo termina enamorando también se va a terminar acostando con él y bueno diego le va a hablar de violeta a la madre por lo cual los padres van a estar contentos ya que hace mucho diego no tiene novia también violeta va a estar yendo a conocer a los padres de dios y a la madre algo que no le convence quién sabe en qué termina todo esto de la parte 2 se los cuento en el próximo vídeo más ahora la parte de este capítulo de la rosa guadalupe yo les cuento que trata esta parte y usted si le gusta lo ven con las imágenes en el canal de youtube eso pues son las pones acá por copyright comenzó con la parte 2 violeta lleva a diego a las estrellas para casarse con él les cuento la madre dio investiga a violeta y descubre que miente sobre donde estudio así que discute con el hijo después digo va a llevar a violeta a comprar un anillo de compromiso y todo lo más bien después se van a acostar y van a estar hablando violeta con dios de que hay violeta ama mucho adiós pero en realidad es todo mentira no lo ama después lo voy a decir porque le está bajando la luna y las estrellas así que bueno la madre de diego cree que hay algo raro en violeta ya que no tiene redes sociales así que bueno dios va a estar sacando un poco de onda ya que la madre la está investigando pero va a estar todo calmado pero al otro día claro violeta va a ir a cenar con diego la madre diego y también con el padre así que bueno saben en familia y van a hablar de la boda y se quieren casar en los próximos siete días o sea violeta con dios por lo que la madre dios es acá de onda por eso le parece muy temprano también violeta descubre que la madre dios estuvo investigando sobre ella así que se crea un perfil en internet con su nombre y foto de ella para que no la descubran a lo que realmente se dedica que no se los cuento ahora se los cuento en la parte 3 se los cuento en el próximo vídeo